Dios, Él es bueno, Dios, Él es bello, Dios, Él es grande, es tan grande para mí. Él oye siempre las oraciones, Él oye siempre, es tan grande para mí. Le amo tanto, le amo tanto, le amo tanto, es tan grande para mí. Oro es su nombre, oro es su nombre, oro es su nombre, que es tan grande para mí. Oro es su nombre, que es tan grande para mí. Oro es su nombre, oro es su nombre, oro es su nombre, oro es su nombre. Amén. Amén. Amén.